¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo de los libros que he leído el mes de diciembre. Este mes he leído en total cinco libros. El primero es El ciervo blanco de Nancy Springer, que es un libro de fantasía épica. Está descatalogado, ya sabéis que a mí me gusta mucho comprar libros en tiendas de segunda mano, pero este es un clásico de la fantasía épica. Es de una saga que se llama La Isla. Creo que en español solamente hay traducidos este y el siguiente. Y yo quería leerlo porque es un clásico de la fantasía épica y me gusta mucho leer clásicos de fantasía. A ver, el libro va de una princesa que se llama Elie, que es raptada por un enemigo de su padre y entonces mientras que está en la celda de pronto aparece un joven muy guapo y muy blanco, con el pelo largo, negro y con unos extraños poderes. Él es muy extraño, muy muy extraño. Se llama Bevan y la rescata. Y entonces pues una parte del libro es el camino de vuelta, que van acampando y tal, en medio de la naturaleza, mientras que él la lleva de vuelta a su reino. Y luego pasa un montón de cosas más, lo típico de príncipes y reyes y tener que encontrar tesoros y vencer dragones y cosas de esas. Muy, muy fantasía épica. A mí me gustó la parte esa del acercamiento a la naturaleza, porque Bevan es muy guay. El personaje de Bevan me encantó. Y porque a mí me gusta mucho la naturaleza y todo lo que tiene que ver con supervivencia. Todos los libros que hay una parte que es de supervivencia, de acercamiento a la naturaleza, de convivir con la naturaleza, a mí me encanta porque me encanta la naturaleza. Y entonces, igual que por ejemplo pasa en los Juegos del Hambre y en el siguiente libro que os voy a enseñar, entonces siempre esa parte me gusta más. Y esa es la parte que más me gustó de este libro. Luego, lo demás, pues no me gustó tanto, pero tampoco me arrepiento de haberlo leído porque es un clásico. Bueno, y el siguiente que leí es Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Por fin leo algo de Laura Gallego. Y debo decir que me ha gustado muchísimo. Cuando empecé a leer este libro fue muy raro porque me acababa de leer este. ¿Y qué pasa? Pues que los dos son libros de fantasía épica. Los dos son libros de princesas. Y al principio, este me recordaba mucho a este porque los dos empiezan parecidos. O sea, la típica princesa que está siempre peinándose la melena y en su castillo y de pronto todo cambia. Y está en medio de un bosque. Pero vamos, la historia no es la misma ni nada. Es casualidad, es casualidad. No vamos a echarle la culpa a la autora porque es casualidad porque es algo que suele pasar mucho en los libros de fantasía épica. Pero bueno, Donde los árboles cantan va de una princesa... No es una princesa, es una noble que está acostumbrada a peinarse su melena y estar ahí en el castillo y hacer las cosas que hacen los nobles y las reuniones de nobles y todo eso. Y está prometida a Robian de Castelmar. Y entonces pues desde que chiquitita sueña que se va a casar con él y va a ser todo maravilloso. Pero de pronto los bárbaros invaden Nortia que es su país y por distintas circunstancias, no os voy a contar todo, ella tiene que huir y huye al bosque y de ser una princesita frívola y fusilánime se tiene que convertir en alguien que tiene que sobrevivir, que tiene que ser capaz de sobrevivir en ese bosque apenas sin nada. Con una cuerda, un cuchillo, con un arco y su capa apenas sin nada. Y encima ser feliz. Y pasan muchas más cosas, hay muchas aventuras y tal, pero eso es que supongo que yo me quedo con eso porque es lo que más me ha gustado, ese cambio y tal. Y luego Vianna, la protagonista se llama Vianna, es rebelde y no sé, me gustó mucho. Sí que debo decir que me pareció muy juvenil, pero la culpa no es del libro, sino de que yo tengo 31 años y este es un libro juvenil, pero me gustó mucho. Yo pienso que podríamos decir que esto ya se ha convertido en un clásico de fantasía épica, por lo menos en España. Y hay que leerlo aunque sea juvenil porque es muy muy bonito, me ha gustado muchísimo. Y luego debo decir también, os quiero decir que el final es muy original. Pero yo quería decir que a otras personas seguro que habrán dicho, pues mira que final más bonito y más original. Pero a mí no, porque yo ya leí un libro que terminaba así. De la saga Shannara tampoco os voy a decir qué libro para que no sepáis, para no hacer spoilers. Digamos que tiene un final muy guay, pero una transformación para los que la hayáis leído que en uno de los libros de la saga Shannara también terminaba igual, con esa transformación. Y entonces cuando ya iba por aquí más o menos, yo ya sabía que iba a acabar así. Porque pasa lo mismo en ese otro libro, aunque la historia no es igual en ese libro, pero acaba igual. Y entonces a mí no me ha impresionado tanto. De hecho en aquel otro libro lloré. Y cuando lo leí aquí, como ya había leído un libro que acababa así, pues ya no. Este no ha llorado ni nada. Pero no importa, el final es precioso, es muy bonito. Muy épico, de leyenda completamente. Y es muy bonito, muy bonito. Y en serio, además yo creo que es un libro que puede que vuelva a leer otra vez. Porque es de ese tipo de libros. Y también quiero decir que después de leer este libro, quiero leer más cosas de Laura Gallego. Porque me ha gustado mucho. Así que yo creo que los siguientes serán Memorias de Idún. Bueno, bien he leído Canción de Navidad, de Charles Dickens. Quería deciros, porque ya me la ha preguntado alguna gente, que Canción de Navidad y Cuento de Navidad es el mismo libro. Lo que pasa que en distintas ediciones o distintas traducciones, algunos lo llaman Canción de Navidad y otros Cuento de Navidad. De hecho yo buscaba Cuento de Navidad. Y el que encontré fue Canción de Navidad. Pero es el mismo libro. Es un clásico. Es muy bonito decidir leerlo en Navidad, dejarlo para Navidad. Porque la historia ocurre en Navidad. Yo considero que es un clásico de la cultura popular, porque aunque no lo hayáis leído, seguro que habréis oído hablar de ese tacaño que no celebraba la Navidad ni le gustaba. Que es el señor Scrooge, al que se le aparecen tres espíritus, que son el espíritu de las Navidades pasadas, el espíritu de las Navidades presentes, y el espíritu de las Navidades futuras. Para enseñarle una lección. Enseñan imágenes de otras Navidades, otros tiempos que él ha vivido, imágenes presentes que él no ve porque no está allí, se lo está perdiendo, e imágenes de cómo será su futuro, para que aprenda una lección y cambie. Entonces es muy bonito. Pero no solo bonito por la historia en sí, sino porque este autor escribe increíble. Yo nunca había leído nada tan bien escrito. Así que creo que voy a leer más libros de Dickens, porque está muy muy bien escrito, y me ha gustado muchísimo leerlo, además de que es finito, y me ha gustado mucho, y os lo recomiendo mucho porque es muy bonito, y además que da gusto leer cómo escribía este hombre. Siguiente que he leído, un clásico tremendo, un clasicazo, que es El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, o Salinger, no sé. Es un clásico tremendo que se escribió en el 45, creo, sí, en 1945, se publicó la primera vez en 1945. Es un libro que o apasiona a la gente, o directamente dice que les aburre mucho. Y es un libro que es un superventas, que desde la primera vez que se publicó, se publica una y otra vez todos los años, en montones de países. De hecho, este es de Alianza Editorial, y Alianza Editorial lo reedita todos los años. Ahora mismo, si vais a cualquier librería, hay una edición nueva. Uno de esos libros que alguien te cuenta su vida, pero realmente no hay trama. Por eso yo creo que hay alguna gente que no le gusta y le aburre, porque podemos considerar trama que él lo expulsen del internado y se pase varios días por Nueva York. Bueno, esa sería la trama. Entonces, es una trama muy pobre, porque lo que él hace constantemente es contarte cosas, contarte su vida, contarte toda la gente que le cae mal. Está hablándote de gente constantemente, y ahora entra en un bar, ahora entra en un teatro, ahora... Y lo único que hace es hablarte de sus hermanos, de la gente que ha conocido en los distintos colegios donde ha estado porque la han expulsado a un montón de sitios. A mí sí me ha gustado, pero porque yo he leído muchos libros de este estilo, también he leído algún día este dolor de ser útil, que es muy en la línea del guardián entre el centeno, solo que moderno. Lo que pasa es que a mí algún día este dolor de ser útil me gustó mucho comparado con este, este me ha gustado menos. La gente dice que lo leen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la gente que le gusta. Pero yo no creo que lo leyera tanto, yo no creo que lo vuelva a leer, porque no sé. Es que a mí me ha gustado, pero no puedo entender a esa gente que dice que le gusta tantísimo, que es su libro favorito, que les apasiona, no sé. A mí me gusta este tipo de libros, porque son libros de los que tú puedes aprender mucho, de la experiencia de esa persona y todo eso. Pero tampoco es que me haya gustado tanto. Y bueno, más en la reseña, porque si no me enrollo y ya me he enrollado mucho. El siguiente que he leído, Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chomsky. No sé si se dice así, porque un H delante de una B. Este me ha gustado mucho. Es también del mismo estilo del guardián ante el centeno. También es un adolescente, que también te cuenta su vida. Y tampoco hay trama. Es que yo creo que eso no es trama. Trama es cuando ocurren cosas, y hay un misterio, y para atrás, para adelante, un tira y afloja, y pasa un montón de cosas. Entonces, yo no considero trama tampoco la de este, en el que hay un adolescente, que solo tiene un amigo que se muere, y entonces va al instituto, y se hace amigo de dos chavales, que son de último curso, y entonces empieza a salir con ellos, y ya está. Y es un libro epistolar, en el que él va escribiendo cartas, a un amigo suyo, y va contando todo, toda la vida de sus amigos, cosas de sus hermanos, cosas de vecinos, de, bueno, no sé, cosas de gente a su alrededor, quiero decir, bueno, vecinos no, de sus padres. Y, pero este sí me ha gustado mucho, es muy bonito, es muy bonito, y además es que, si comparamos los dos, el personaje de este, que es Holden Goldfield, es un montón de borde, y todo el mundo le cae mal, y siempre está enfadado, y siempre está disgusto con todo, parece que está peleado con el mundo. Bueno, pues en comparación, aunque este libro sea muy parecido, el personaje, el protagonista de este libro, es un chico muy dulce, muy dulce, muy dulce, que es como, oh, qué bueno es, qué dulce, qué entrañable, entrañable eso es, es un chico muy entrañable. También es un libro que hay gente que le ha apasionado, o hay gente que ha dicho, no me ha dicho, el libro nada, no me dice nada, y me ha dejado, pero en cambio a mí me ha gustado mucho, a mí sí me ha dicho mucho, hay momentos en los que me he sentido, identificada con él, por eso, esa yo creo que es la clave, de que este tipo de libros te gusten o no. Si te sientes identificada en algunas cosas, porque no te puedes sentir identificada en todo, te gustará el libro, pero si no te sientes identificada, no te gustará. Entonces a mí me ha gustado mucho, creo que es un libro que este sí lo voy a leer más veces, es muy bonito, lo recomiendo muchísimo, y me gusta mucho haberlo leído, es mi última lectura de 2013, porque el siguiente que estoy leyendo, lo voy a enseñar, no me va a dar tiempo a terminarlo, es el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, de esto no os voy a hablar, porque nada más que llevo 30 páginas, no me va a dar tiempo a terminarlo, mañana es el último día del año, así que esta es mi última lectura de 2013, y estoy muy contenta, estoy muy contenta de que sea mi última lectura de 2013, porque es un libro que me ha gustado muchísimo, y os lo recomiendo mucho. Y bueno, pues os deseo un feliz año nuevo, y que seáis muy felices en 2014, y nos vemos con más lecturas en 2014. Adiós.